...mucho más divertido. Nadie tiene la obligación de conocernos a Amos y a mí. Vamos a decir que tenemos una larga relación. Queremos que se entienda bien esto. Lo de la relación fundamental. Ha sido alumno, ayudante-alumno, auxiliar-docente, jefe de trabajos prácticos y adjunto de mi cátedra durante unos cuantos años. Hemos trabajado juntos en muchos proyectos cuando ejercíamos ambos la profesión de abogados. Ahora trabajamos juntos en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Tenemos un lejano parentesco, como primos en grado séptimo, octavo, depende de qué genealogía quieran tomar. Tengo la agradable suerte de ser el padrino de una de sus hijas. Y además somos cómplices en muchas cosas raras. Por ejemplo, lo he apoyado en todas las medidas de mis pocas posibilidades en llevar a cabo experiencias como esta de León. Es un tipo raro que quieren ir, es un tipo raro. Siempre anda haciéndose preguntas, siempre dicen, no sé si esto es así, anda cuestionándose cosas. Ahora se la agarró con el problema del lenguaje y la comunicación. Así que, soportenlo ustedes, ¿qué puedo decir? Qué difícil todo después de Toño, ¿no? O qué fácil. Las dos cosas al mismo tiempo. Siempre me da esa sensación, esa bipolaridad. Alguna vez me preguntaron la primera obra que nosotros, con Nicolás Negri, que hoy lamentablemente no está aquí por obligaciones en su ejercicio de la magistratura, y que es un colega con el que escribo, hicimos nuestra primera obra, Argumentación Jurídica, y elegimos, el libro se llama Argumentación Jurídica, y elegimos para que prologue la obra a Juan Antonio García Amado. Muchos nos trataron de locos porque van a hacer una obra de argumentación jurídica y se la van a dar al diablo para que la prologue, pero nos parecía una buena senda del medio que intentamos repetir en una segunda obra, esta vez con prólogo de Manuel Atienza y de edición de Marcial Pons, y hacer una senda del medio por donde va la crítica a la teoría de la argumentación jurídica y empezar a observar algunas cuestiones. Pero no me voy a meter en los temas de Toño, porque él en eso es un experto, y ya vendrá Manolo a contestarle el miércoles y estaremos nosotros para decirle al oído todas las maldades que Toño dijo hoy. Para mí es un orgullo que en esa obra original de Argumentación Jurídica Toño haya tenido la inconsciencia de decir que sí a prologarlo y todavía hoy me emociona sus palabras en ese programa. Así que desde ya le agradezco a quien era un gran maestro y un admirado maestro en ese momento cuando apenas lo conocía y le pedí que prologara la obra y a quien hoy es mi entrañable amigo. Así que gracias Toño. Bueno, yo quise relajarme un poco más y no volver sobre las teorías, el punto duro de las teorías de la argumentación jurídica, así que nos vamos a dedicar a algo en lo que creo yo que vamos a estar prácticamente todos de acuerdo, así que va a ser bastante aburrido en ese sentido, pero quizás surjan algunas cuestiones y a replantearnos algunas prácticas que nosotros tenemos respecto a la comunicación y el derecho. Así que la idea es preparar una charla breve sobre comunicación, argumentación y derecho. El título del seminario, alguien lo tiene que explicar, el título del seminario, por qué estos tres elementos juntos, que los damos como asumidos, como que fácilmente son asumidos como tres contenidos conectados, pero me parece que si vamos a repasar lo que voy a decir hoy, no sé si está tan conectado o si en la cultura jurídica de nuestros países, en Iberoamérica está tan conectado. La primera etapa ya está, así que comienzo con el estrictiz. Comunicación, argumentación y derecho, y ahí el primer punto, obligaciones y deberes, obligaciones para jueces y para abogados. Claramente ustedes saben, porque todos han pasado por la facultad de derecho, hace escasos meses seguramente se han graduado, como han visto en todas las currículas de derecho del siglo XX de Iberoamérica, ustedes tienen la materia teoría de la comunicación, teoría de la comunicación 2, teoría de la comunicación 1, lógica jurídica, argumentación jurídica, todas las materias que han tenido en su currícula. No hay risas acá. Por lo tanto está claramente que para la cultura o para la tradición jurídica comunicar es algo muy importante. Bueno, no, jamás ha sido importante comunicar porque no hay nada que comunicar, si no es solo imponer. imponer decisiones a una serie de sujetos que están por fuera de esos que imponen decisiones y que ni siquiera necesitan entender esas decisiones. Es decir, para eso hay otros traductores que son los abogados que van a traducir esas decisiones para esas personas que van a sufrir esas decisiones. ¿Cómo elijo a esos abogados? Bueno, los elijo por un acto de fe, porque tampoco les entiendo. No les entiendo lo que escriben en defensa de mis derechos en sus escritos. ¿Por qué? Porque el derecho es una cosa tan compleja, tan inasible, tan solo para ciertos seres humanos ligados a los dioses o muy cercanos a los dioses, que el vulgo, como decía Antonio, o el ser humano normal, no solamente no merece entenderlo, sino que no tiene la capacidad para entender el derecho que es algo tan complejo. Bueno, algunos, creo que muchos de los que estamos acá, entendemos que el derecho no tiene prácticamente nada de complejo en ese sentido. En el sentido de la complejidad que no puede transmitirse por otro medio que no sea un lenguaje extremadamente técnico o pseudo-técnico. No estoy en contra de que en algunos sectores de la utilización del derecho se utiliza un lenguaje técnico. En algunos puntos muy, muy circunstanciales el lenguaje técnico es necesario, pero bajo el ropaje o la excusa de esa necesidad del lenguaje técnico se esconde un lenguaje pseudo-erudito, opaco, cerrado, que no nos permite ver el adentro del derecho. Bueno, esto es de casualidad. Entonces, salir de casualidad es una casualidad rara porque todos los países que nosotros estamos aquí tienen esa misma casualidad y encima la casualidad hace como 200 años que tenemos la misma casualidad o 300 años que tenemos la misma casualidad de que escribimos un derecho completamente incomprensible para la comunidad jurídica, diría Perelman o diría Aulisarnio, completamente incomprensible para esa comunidad jurídica e inclusive, me atrevo yo, incomprensible para entre nosotros. Nosotros damos, por supuesto, una de las reglas generales del lenguaje que es la regla del uso común. Alexi la trae en algún momento como regla de argumentación, la regla del uso común, pero la damos tan por supuesta la regla del uso común en los términos que utilizamos que creemos que todos nosotros en la comunidad jurídica utilizamos términos jurídicos y todos comprendemos el mismo significado de esos términos. Por ejemplo, términos muy sencillos como ser humano vulnerable. Creemos que el que está del otro lado entiende el concepto de vulnerable como lo entiendo yo o quién es una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Vamos a sorprendernos que cuando hablamos de estos términos, que son términos generales y muy acunados a la actualidad, vamos a encontrarnos que no todos coincidimos en esos significados. Es más, vamos a encontrar tantos significados como supuestos u operadores existen. Por lo tanto, una buena regla sería no dar por sentado a la regla del uso común en el derecho y aclarar donde se necesita aclarar. Nosotros somos muy excesivos en el uso de palabras donde no se necesita y donde se necesita somos muy ahorrativos. Por ejemplo, para aclarar términos que son claramente amplios y vagos. En un esfuerzo de vista es preguntarnos respecto a la comunicación. Preguntarnos respecto a cuál es nuestra posición respecto a la comunicación. Ya les hablé o les advertí qué piensan nuestras facultades respecto a la comunicación. Nada piensan respecto a la comunicación porque no nos dan ningún elemento que nos den pauta sobre cómo comunicar en el derecho. Así que cuando no nos dan nada respecto a la comunicación nos están diciendo mucho qué piensan nuestras facultades de esa comunicación en el derecho. Pero nos abre una serie de preguntas sobre las funciones de los jueces y para quiénes hacen sus sentencias. Que es una visión bastante reflexiva. Los jueces deberían preguntarse para quiénes hacen sus sentencias. Así podremos tener la posición clásica. Las hacen para las partes que son los que integran el universo del proceso, los que traban la litis, los únicos que están involucrados en la sentencia. Mentira. No creo que sea así. Los jueces cuando hacen sentencias las hacen para esas partes pero también están pensando en una comunidad jurídica que silenciosamente escucha su sentencia. También están pensando en las consecuencias de esa sentencia frente a la comunidad jurídica que lo rodea o cuáles van a ser la reiteración de esos casos en el día de mañana después de que dicten la sentencia en una decisión A o en una decisión B. esos elementos también van a influenciar al momento de cuando él dicte la sentencia. Por lo tanto eso también me va a variar de cómo comunico esa sentencia y a quién se la comunico. ¿A quién se la comunico? ¿De qué manera se la comunico? ¿Y cuál es mi interés de comunicarla? Yo creo que tradicionalmente no han tenido interés en comunicársela a nadie. Solamente de tomar la decisión mi obligación como juez es tomar la decisión. Luego que los demás la entiendan es un problema de ellos. Yo tengo la fuerza pública para hacerles entender si no entienden. Por eso es muy interesante hablar de argumentación. ¿De qué argumentación vamos a hablar en un modelo donde no comunica? Si alguien quiere convencer como decíamos con Pérez más convencer a otro claramente si yo quiero convencer de que alguien vaya al cine o me acompañe al cine claramente tengo que hablar el mismo lenguaje porque antes de convencerlo tiene que entenderme. Nadie que no me entienda voy a lograr convencerlo. ¿Y de qué convencimiento voy a hablar si no comunico como debería comunicar? Si no me preocupo por el entendimiento de mi discurso. Entonces esta es una pequeña charla sobre el antes de la argumentación jurídica. ¿A qué teorías de la argumentación jurídica vamos a estudiar si no estamos preocupados en cómo comunicar ese mensaje que supuestamente debería ser lo suficientemente convincente al otro? Vamos a preocuparnos por esa comunicación. Como las facultades no se han preocupado por eso hoy en 20-30 minutos nos vamos a preocupar y vamos a seguir durante todas las semanas sobre estas cuestiones. Las demás preguntas son una derivación de las dos primeras ¿no? Claramente. Me adelanté a lo que era la placa esta comunicación como un paso previo a la argumentación. Es muy importante identificar los auditorios en el derecho. ¿A qué auditorios intervienen? Y eso es muy interesante. ¿A quién le habla el juez? Porque estamos hablando de los jueces. ¿Pero a quién le habla el abogado? Y allí en diferentes composiciones o estructuraciones de la relación del conflicto hay que observar cómo se da la comunicación. Si nosotros entendemos que el conflicto se resuelve mediante un proceso donde los operadores jurídicos en ese proceso intervienen en un pie de igualdad yo voy a comunicar de una manera determinada. Pero si yo creo que ese conflicto se resuelve en un mecanismo procesal donde uno de los operadores tiene una posición de supra subordinación sobre los demás es un tercero imparcial pero no es un mero tercero imparcial sino que es un tercero imparcial con suficiente poder para imponer su decisión estoy pensando en otro modelo comunicacional. Y en ese modelo comunicacional que estoy pensando claramente es un modelo de prácticamente no comunicación porque no necesito comunicar yo lo que necesito es tener poder allí hay un elemento importante que es la legitimación o la legitimidad de la judicatura que se está debatiendo en estos tiempos ¿no? ¿De dónde proviene esa legitimidad? Muchos pensamos que parte de esa legitimidad proviene de cómo argumenta su sentencia es el juez cómo logre convencer de la mejor decisión en su sentencia por lo tanto se legitima no por el diploma que le ha dado el presidente de turno o la junta según dependiendo cómo seleccionan jueces en distintos países la junta de jueces o el gobernador o el rey o quien sea sino que se legitima con cada una de sus sentencias si entiendo que se legitima con cada una de sus sentencias su trabajo en la sentencia tiene que ser un trabajo argumentativo y ese trabajo argumentativo previamente tiene que ser un trabajo comunicacional comunicacional a las partes a los abogados los abogados le van a hablar al juez a la otra parte e inclusive si jugamos al juego de la argumentación sin entrar en esos niveles que critica a Toño de argumentación en el sentido de la moral sino en mera argumentación de técnicas de argumentación tenemos que ver que podemos pensar que el abogado que está de un lado puede argumentar inclusive con intenciones de convencer hasta al otro abogado podemos llegar hasta ese nivel de locura de querer convencer al otro abogado que defiende otros derechos defiende otros derechos derechos de otros sujetos entonces la idea de la comunicación va a depender de como yo piense el proceso como pienso que voy a resolver el conflicto claramente si yo pienso en una composición igualitaria de los operadores jurídicos dentro del proceso yo voy a pensar en una comunicación multidireccional o bidireccional entre los sujetos que están involucrados en el proceso me gusta entender la comunicación como una relación ahora ya entrando en la comunicación ya no tanto jurídica sino en la comunicación en general pasamos lo diremos por alguna de las placas pasamos el 70% de nuestro tiempo en vigilia durante toda nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos comunicando 70% es muy interesante que si nosotros pasamos el 70% de nuestro tiempo activo comunicando el derecho no esté preocupado por la comunicación es algo bastante interesante de pensar pero es una dimensión dinámica la de la comunicación entre lo que tradicionalmente en la mitad del siglo XX se llamaba emisor y receptor hoy día ya en la comunicación no se piensa así no se piensa que hay un emisor único y un receptor único y que los mensajes son unidireccionales y hay un significado en el mensaje por parte del emisor que tiene que ser decodificado por el receptor sino que hay una dinámica donde emisor y receptor son contribuyen y el mensaje que el emisor pretende termina de ser construido por el receptor y al final también el receptor es un emisor en ese sentido es un emisor en ese sentido que construye un mensaje junto con el original emisor la idea entonces es que hay que tener en cuenta que nuestro trabajo o el trabajo en la judicatura o en la abogacía es un trabajo de comunicación la visión clásica de 1949 que algunos si habrá visto en algún pizarrón dibujada el emisor el receptor el mensaje un ruido si hay ruido no llega bien el mensaje esto es una visión clásica el único problema que tenemos con esta visión clásica de la comunicación es que está muerta hace 70 años o por lo menos no se piensa así más la comunicación seriamente pero sirve muy bien para los primeros palotes de la teoría de la comunicación de entender cuál es el diagrama del proceso de comunicación qué elementos hay quién es un emisor quién es el que envía un mensaje el mensaje la idea qué es esas ideas que nosotros queremos trasladar al otro cómo es el receptor qué código debemos utilizar todas estas cuestiones que ustedes ya conocen pero necesitaba repasar y acá las cosas más interesantes que me gustan entender que nuestra actividad comunicacional en el derecho no es un acto sino que es un proceso y es un proceso dinámico y para esto para entender la comunicación como un proceso dinámico o un proceso de ida y vuelta hay que tener en cuenta otro gran elemento en el derecho que proviene de la psicología yo sé que incluir interdisciplinas en el derecho es casi una mala palabra pero proviene de la psicología y es entender que en el derecho hay un otro es decir existe el otro eso cuesta mucho cuesta dinero en terapia entender que el otro existe y que el otro es importante que el otro es importante por lo tanto para comunicar tengo que entender que el otro vale la pena si yo no entiendo que el otro vale la pena claro que no voy a comunicarle nada pero si yo entiendo que vale la pena debo comunicarle algo de lo que yo quiero decirle por ejemplo comunicarle cuando le voy a condenar a 20 años de prisión accesorias legales y costas o cuando le voy a quitar la casa o por ejemplo cuando le voy a quitar su hijo para que viva en otro país con la otra pareja con la madre con el padre o etcétera etcétera es decir decidimos sobre la vida el honor la honra los bienes de ciertos sujetos y para comunicarles esas ideas es necesario entonces considerarlo como un otro que merece comunicarle esto el problema de la irradiación de los mensajes sin retorno como es la tradición en el derecho es que los abogados por ejemplo escriben farragosos escritos donde deben tener ideas muy interesantes para convencer al juez pero él después de terminarlo lee su escrito y dice me quedó maravilloso que bien que me quedó eso muestra a las claras que desconocen las bases de la teoría de la comunicación porque nadie puede alegar por sí mismo que su discurso es bueno si no lo coteja por ejemplo no lo confronta con otro equivalente al que lo va a leer por lo tanto uno tiene que hacer discursos las buenas ideas en los discursos comunicacionales son buenas ideas para los otros no para uno eso es lo que cuando uno escribe escribe para el otro claramente por lo tanto tengo que pensar en mi escritura para el otro y no para mí mismo porque no es un soliloquio la comunicación en el derecho o por lo menos no deberían ser soliloquios pero que hacemos en el derecho un conjunto de soliloquios cada uno se habla a sí mismo pareciera hablarse a sí mismo los jueces hacen sentencias para sí mismos los abogados hacen escritos para sí mismos y la gente mientras tanto espera en la puerta sin entender ninguno de esos soliloquios distintos tipos de comunicaciones aquí el derecho también hace entrar por la ventana una serie de técnicas sin ir a las bases por eso yo fundamento en que nosotros deberíamos reformular o reincorporar en las currículas de derecho la teoría de la comunicación nosotros siempre en el derecho queremos solucionarlo por arriba hacemos la curva por arriba y dice técnicas de oralidad entonces venimos a un mago que te enseña qué técnicas de oralidad cómo pararte qué posiciones tener cómo mover la cabeza o cómo decir que sí sin mover la cabeza diciendo que no es decir una serie de técnicas vamos por la pátina liviana de las teorías de la oralidad de las técnicas talleres de oralidad y entonces cuando pensamos que nos falta comunicación para la comunicación contratamos un gurú de la oralidad o un coaching para que nos enseñe cómo expresarnos y cómo caer simpático en la gente pero no estudiamos teoría de la comunicación desde base para saber qué significados yo tengo que transmitir cómo los debo transmitir y hasta dónde el derecho debe comunicar entonces hay que empezar a veces es muy prudente empezar por el principio y no hay mejor práctica y ahí lo repito a Manolo a Tienza no hay mejor práctica que una buena teoría entonces cuando estamos muy preocupados por la práctica hoy día en algunos países latinoamericanos estamos preocupados por la práctica la incorporación de la práctica en las currículas de derecho a veces no hay mejor práctica que una buena teoría distintos tipos de comunicación que no vamos a hacer hincapié en cada uno de ellos pero que todos estos tipos de comunicación aunque les parezca mentira entran en el derecho todos estos tipos de comunicación no solamente la escrituraria tradicional medieval seguimos pensando el modelo procesal como en el medioevo por algunos matices algunas diferencias pero esta idea de tercero imparcial dos partes la traba de la liti viene del medioevo para acá después nos rasgamos las vestiduras que ese sistema procesal pensado en el medioevo no abarque la complejidad de los conflictos del siglo XXI pero queremos aplicarle lo de los moldes por eso Toño por suerte se retiró así nadie va y le cuenta como si nosotros tuviésemos los moldes el problema es que pensar si tenemos los moldes en la cocina suficientes para que entren todos los pasteles que tenemos que hacer yo creo que no tenemos los moldes suficientes y los procesales menos la idea de la comunicación es una idea extraña también para el derecho porque es una idea que entiende que hay que compartir y esto de compartir en el derecho nunca fue muy bien visto y lo de compartir ideas es peor todavía la idea de la comunicación es que nosotros tenemos que atravesar la visión clásica y hablar de compartir ciertas ideas porque a partir de compartir ciertas ideas sería posible que el otro pueda convencerse de esas ideas y ya esas ideas que yo compartí y si son suficientemente convincentes serán buenas ideas porque ya no son mías sino que son del otro cuando el otro se convence dice un autor que citaba Perelman cuando alguien se convence de los argumentos que yo le he dado no es vencido por mí sino que es vencido por sí mismo y ahora mis argumentos ya no son míos sino que son del otro pero para eso tengo que haber comunicado previamente ideas debo haber transmitido y solo serán buenas en la medida que las pueda transmitir y esa transmisión sea útil vuelvo un poco a nuestra autocrítica cuando aprendimos a hacer eso nunca lo hacemos por una cuestión de práctica en nuestros tribunales o en nuestras facultades de cómo son con modelos previos no sé si ustedes habrán tenido esa experiencia pero modelos previos que otros escribieron antes que nosotros y entonces repetimos fórmulas sacrosantas de cómo escribir el derecho porque ahí en esa idea sacrosanta de cómo se escribe el derecho está la justicia supongamos y ahí vamos a robarle material al profesor Martín Bómez él tiene mucho material y yo inventé una pregunta retórica irónica derecho ¿no? o justicia y si probamos hablando claro porque nos rasgamos las vestiduras de que las sociedades no comprenden nuestras decisiones de que las sociedades cada vez le tienen más desconfianza al sistema judicial que entienden hay una percepción de la comunidad de que no les resolvemos los conflictos de modo adecuado en tiempo y con cierta lógica o sentido común la sociedad se pregunta muchas veces de qué planeta salió el juez que resolvió la sentencia que sacó y lo hacemos y lo pensamos pero muchas veces el problema no está en la sustancia de lo decidido sino en cómo se ha transmitido entonces me pregunto yo y si probamos hablando claro la responsabilidad de la magistratura y de los abogados en resolver conflictos yo creo que los abogados comparten exactamente la misma responsabilidad que los jueces al momento de resolver conflictos y nadie se puede sacar las responsabilidades de encima sacándoselas a otro los jueces normalmente han tendido a sacarle su responsabilidad en la decisión diciendo que la responsabilidad es del legislador que no le da buenos instrumentos los abogados se sacan la responsabilidad diciéndole que los jueces no razonan bien etcétera etcétera la idea es que las responsabilidades técnicas también involucran las responsabilidades comunicacionales está en el decálogo de las responsabilidades de los operadores jurídicos está la responsabilidad de comunicar bien me perdí y el google map me está orientando bueno empezamos en la etapa que ustedes me van a ayudar con esto la gran discusión lo poco del lenguaje que han tenido son unas dos clases en introducción al derecho o en teoría general del derecho para algunas carreras o algo donde hablan del lenguaje natural y el lenguaje jurídico o en realidad hablan del lenguaje jurídico y cuál es su discusión si es un lenguaje técnico o un lenguaje natural algunos recordarán si pasaron por algún aula en la Argentina o estudiaron por algún libro en América Latina que era de Genaro Carrió notas sobre derecho y lenguaje la discusión la polémica entre Soler y Carrió pobrecito Carrió lo han incluido como un realista en materia del lenguaje del derecho aquellas obras de las palabras de la ley y algunas palabras sobre las palabras de la ley no era el único irónico Juan Antonio sino que ya Genaro tenía lo suyo pero la idea es discutir sobre si nosotros en el derecho utilizamos lenguaje natural o si el lenguaje muta en algún momento del lenguaje natural al lenguaje técnico cada vez que es utilizado por el derecho es una discusión yo creo muy superada pero bueno pero es un buen primer paso como para empezar a discutir la idea es cuando nosotros vamos de los jeroglíficos al lenguaje natural esto claramente es un jeroglífico vamos al segundo jeroglífico 40 segundos para leer si llegaron a la mitad más o menos han entendido lo que quise decir con el segundo jeroglífico pero ahora pasemos a un tercer jeroglífico ok si yo estuviera en la Argentina les diría ustedes me están cargando ustedes me están diciendo en serio que eso es hacer justicia burlarse así de la gente cuando deciden porque es burlarse o me están diciendo que no hay forma diferente de decir eso es decir que si yo no coloco me encanta el brocardo acción y non natur non prescritur no es que no hay otra forma de decirlo no pero como lo digo así yo lo hago oscuro lo hago inentendible me acerco a Dios me alejo de la gente porque el otro no merece entenderme no tiene nada que ver con el lenguaje técnico no tiene nada que ver con que el derecho se tiene que manejar con lenguaje técnico y que hay cuestiones que tienen que quedar claramente porque si no le va la vida a la gente o 20 años de prisión y eso es una una delimitación y la tipificación o la tipicidad del derecho penal hace que yo tenga que ser extremadamente estricto en las palabras si perfecto el 1% de las palabras que utilizo sin estadísticas previas sin estudios de campo porque no tengo plata para hacerlo pero así a grosso modo una mínima porción del lenguaje el resto del tiempo utilizamos una pseudoerudición utilizando un lenguaje de jerga un lenguaje de jerga esto no es un lenguaje técnico excepcional y específico sino que es un lenguaje de jerga para claramente hacer opaco un lenguaje del derecho para que el resto de la comunidad que sufre mis decisiones principalmente pienso en aquellos que sufren las decisiones porque el que ganó la casa o el que quedó absuelto no tiene mucho interés en entender en profundidad su sentencia pero el que va a estar 20 años preso o el que perdió la casa o el que perdió su hijo o lo que sea si va a estar interesado en entender por lo menos aunque no se convenza porque él cree que tiene derecho entender por qué le decidieron lo que le decidieron en base a qué le decidieron lo que le decidieron me pregunto quizás hay algún egiptólogo algún arqueólogo en la sala que sabe y me puede discernir qué quieren decir esos tres jeroglíficos que yo les presenté pero también es probable que les cueste traducirme esto creo que podría ser un buen ejercicio en todas nuestras aulas de derecho y en las de posgrado también empezar a traducir traductores de nuestro propio idioma es decir que nosotros hagamos el ejercicio de traducir las sentencias que nosotros estudiamos para que esas sentencias puedan ser entendidas por esos otros que las tienen que entender esa es una impronta importantísima en el hablar claro no es gracioso hablar claro es volver a hacer los palotes de la comunicación y hablar claro significa reconciliarse reconciliar sociedad con administración de justicia y esto no es populismo o demagogia esto no tiene que ser interpretado como una demagogia y entonces la hago fácil la sentencia la hago fácil para que la entiendan muchos no 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 simplemente hacerla clara es utilizar el lenguaje que se utiliza y cuando el abogado utiliza el lenguaje no vulnere las reglas básicas del idioma castellano para darle una impronta de importancia dos o tres tips en este sentido nosotros plagamos nuestros escritos judiciales con negritas subrayados mayúsculas para demostrar que para demostrar como destruir el idioma o las reglas gramaticales porque por ejemplo en el idioma castellano no hay palabras con todas mayúsculas ni todas negritas ni todo subrayado luego hacemos por ejemplo ponemos negritas en distintos párrafos en nuestros escritos y en nuestras sentencias realmente desde el punto de vista argumentativo un desastre si yo pongo en un párrafo en una página cuatro párrafos y de los cuatro párrafos estoy poniendo dos con negrita y otros dos no pongo con negrita ¿qué estoy diciendo? ¿cuáles son los argumentos fuertes? y al mismo tiempo que dije que los dos que tienen negrita son fuertes ¿qué estoy diciendo de los otros dos? por lo menos que no son lo suficientemente fuertes o por lo menos o como les estoy diciendo también desde lo psicológico les digo algo cuando alguien al otro lo trata de burro o de vago para leer en general todos están pagos por leerse en el derecho nos pagamos mutuamente porque a los abogados les pagan para leer al otro y a los jueces les pagan para leer a los abogados aunque les parezca mentira mentira si vos le decís a alguien que está obligado ya a leerte está obligado a leerte pero le estás diciendo no en realidad yo te pongo este párrafo en negrita ¿para qué? ¿por qué? porque te concentres en esto que es importante es decir como yo sé que a vos no te gusta leer todo te pongo solamente lo más importante que es esto y entonces lee esto y lo demás no es tan importante así que no lo leas para la construcción de la argumentación jurídica construir un discurso argumentativo una red argumentativa donde yo asumí a priori que hay argumentos que son los fuertes pero los demás son complementarios o quizás débiles es un grave error lamentablemente nosotros ¿por qué lo hacemos así? porque nos lo enseñaron así ¿por qué hacemos frases en latín? porque nos enseñaron que es importante decir frases en latín y yo tengo acá un seguidor de la argumentación jurídica que viene del mundo romanista y que me va a hacer un atentado contra mí afuera del aula pero pero es el primero que me lo va a entender va a decir yo tengo que aprender aquello que escribieron otros en esas frases romanistas pero ¿qué tiene que ver? que yo aprenda esas frases romanistas o latinas originales en que las repita como si mil años o dos mil años de historia no hubieran pasado ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? lo hago claramente para diferenciarse y para mostrar una erudición que supuestamente tengo y que al momento de adjudicar no es necesaria porque los jueces no tienen que ser eruditos entre otras cosas los abogos tampoco la opacidad yo ya me voy a ir terminando pero Juan Antonio respondió como mil preguntas y se pasó así que si me paso la culpa la tiene Antonio algunas frases que yo me enamoro de las frases que escribo por supuesto como todo abogado como todo juez como todo principalmente como todo profesor de derecho ese se enamora de su voz así no va la idea es expandir los límites herméticos del lenguaje judicial eso es una frase que a mí me gustaría imprimir y que todos cuando cada uno de ustedes vuelva a sus despachos tenga frente a ustedes en sus despachos ¿cómo expando los límites herméticos del lenguaje judicial? o de otra forma dicho ¿cómo hago para entender para que las decisiones que yo tomo o los escritos que yo presento no tengan que ser traducidos a otro? yo digo ¿cómo el abogado no siente vergüenza frente a su cliente diciendo firmá el escrito como un acto de fe porque el cliente no va a entender nada de lo que escribe ahí su abogado y yo te explico lo que puse acá en defensa de tus derechos él debería todo abogado debería preguntarse que ese escrito el primero que debería entenderlo es su cliente y eso no quita en nada la exactitud la precisión o la maestría del abogado al momento de defender los derechos de los clientes bueno y ahora me permito algo para jugar un día leí un artículo no viene al caso de quien lo escribió después se los cuento el secreto a todos en el hall donde alguien despedía a Manuel Vázquez Montalbán a algunos que le gustan las novelas policiales se acuerdan de Pepe Carvalho y jugaba con esta frase sobre y hablaba sobre el poder en realidad hablaba sobre el poder en México esta persona pero no se preocupen que es como el poder en cualquier otro lugar dice la habitación donde el poder el derecho me permito yo eso lo incluyo yo decide está cerrada a cal y canto lo democrático del derecho nos dicen es que nosotros los de afuera y los más en el mejor de los casos podemos elegir quien entra y quien sale de la habitación donde se hace el derecho y solo en algunos lugares de la tierra y muy indirectamente escoger quien aplica ese derecho pero se les olvida aclararnos que solo podemos escoger de entre algunos pocos que otros pocos nos presentan y no solo ello nosotros los más y los de afuera quienes padecemos las consecuencias de las decisiones que se toman en esa habitación nada sabemos de ella ni tampoco nos lo dejan saber pues ni entendemos lo que ellos hablan como ellos los de afuera no están acá porque no asisten a este tipo de seminarios me pareció prudente escribir algo de lo que escribiría alguien de esos que están afuera y que no están acá me parece que para cambiar un poco esto solamente un poco esto mínimamente esto deberíamos repensar como comunicarnos el derecho y por último para terminar y ser puntual creo yo después nos preguntamos después nos preguntamos sobre las grietas y hay una verdadera grieta entre los que hacemos derecho practicamos derecho pensamos derecho y los que lo sufren muchísimas gracias no sé si estoy de acuerdo de todo pero para empezar preguntas cortas y concisas para el doctor Grajales empezamos por allí adelante muchas gracias Ernesto Cabral República Dominicana tratar de ser lo más breve posible pero comparto la idea de que las decisiones es muy romántico decir que es solamente para las partes porque evidentemente hay una comunidad jurídica y el cuidado del precedente que obliga a que uno tenga una visión más amplia entonces me surge ya para modo de diálogo compartido que tan sencilla debe ser una decisión judicial tan sencilla que si yo soy un juez de niño o niña adolescente la comprenda el niño de cuatro años que es parte del proceso y hacerle el lenguaje infantil o debe ser técnica porque va a ser al final a una comunidad jurídica quien la va a interpelar o de este se habla que busquemos el punto intermedio entonces entre esa sencillez y ese tecnicismo bien gracias la pregunta Toño dice que hay que ser breve en las respuestas las dos las dos la parte que tiene que entender el juez sabe perfectamente la parte que tiene que entender el niño de cuatro años y puede hacer una parte específicamente para entenderlo y también hay partes muy técnicas que el niño de cuatro años ni debe entender por ejemplo no debe explicarle las reglas de Beijing o las reglas de Brasilia al niño de cuatro años porque el niño de cuatro años hay que explicarle cómo va a ser contenido o de qué forma el lenguaje básico puede ser el límite de cuatro años ha sido muy inteligente en buscarlo en la pregunta gracias pero digo hay que llegar a ese lo que digo es que hay que llegar a los que sufren sienten o viven la sentencia hay que llegar eso no significa hacer un programa infantil con mi sentencia y hacer una sentencia de programa infantil ni tampoco hacer una sentencia que no solamente no entienda la madre del niño porque nosotros estamos en el extremo de que quien no lo entiende no solamente es el niño sino que no lo entiende ni la madre ni el padre del niño ni el abuelo ni la abuela del niño ni nadie que viva con el niño entonces es inentendible para toda la comunidad entonces yo lo que digo es buscar un punto intermedio en donde los puntos de sentencia específicamente que tengan que ser entendibles por sujetos particulares de esa sentencia o por cuestiones situacionales particulares de esa sentencia que tengan un lenguaje suficientemente claro como para ser entendibles luego quedará todo un margen donde el lenguaje técnico tenga que ser utilizado allí hay una pregunta bueno en lo personal yo hago derechos de familia y comparto plenamente el tema de la comunicación y la transmisión ya nosotros tuvimos un avance porque cambió el lenguaje ya no hablamos de tenencia hablamos de cuidado personal y eso ya cambia la historia ahora también relacionado con lo que él habló de la argumentación ¿cómo hacemos cuando tenemos un código nuevo una nueva forma de interpretar una sociedad nueva pero todavía tenemos jueces que por más que les cambies el lenguaje tienen cabeza de el tauralismo y eso hay que cambiarlo ¿cómo hacemos? sí no te agradezco la pregunta nosotros seminarios yo creo que no, no, no yo creo está bueno está muy buena la pregunta pero yo creo yo le hablaba a los jueces que están en este seminario que que piensan que algo podrido ha sucedido en Dinamarca pero piensan que algo está mal cada uno de los que está sentado acá piensa que algo no funciona que hay alguna brecha que que hay alguna insuficiencia en el derecho que no nos permite conectarnos suficientemente con la sociedad que este tema es lo suficientemente atractivo como para venir hasta hasta España ¿no? comunicación argumentación y justicia que hay algo que está dando vuelta con este tema y yo creo que hay un porcentaje importante de magistratura que no está preocupada por este tema y que ha quedado anclada al modelo yo sé que está superado y miro para Antonio pero que ha quedado anclado en el modelo decimonónico pensando seriamente que estamos en la Francia de la revolución francesa no en el siglo XX ni siquiera comienzos del siglo XX yo creo que hay mucha magistratura que está anclada en Robespierre Pablo y la doctora Fereng tengo en ese orden creo que una de las claves están en el inicio de tu exposición cuando hablas de las obligaciones del juez el juez tiene la obligación y lástima que no está Rafa que es el que creo que mejor ha aclarado esta cuestión tiene la obligación de tomar una decisión dentro del sistema jurídico aplicando el derecho tiene una obligación de motivar de una manera determinada esas decisiones son dos obligaciones diferentes y cuando nosotros tenemos que entender con quien se comunica tenemos que entender quien es el que está controlando el cumplimiento de esas obligaciones no podemos hacer y acabo de hacer un super constrictor aunque tengas algo de razón no podemos hacer del juez que sea al mismo tiempo y que está decidiendo correctamente en el derecho motivando correctamente para los jueces técnicos que lo van a controlar y al mismo tiempo que sea un portavoz adecuado para la comunidad aquí en España cuando llega la hora de comunicar la sentencia hay un equipo de comunicación que comunica la sentencia bueno le podés pedir al juez que además de una fundamentación compleja en un caso complicado sea una decisión que en ese mismo texto cumpla funciones comunicacionales para la comunidad tenés que contratar a un vocero para que haga este tipo de trabajos esto pasa lo mismo en la medicina que es quizás el equivalente a nuestra práctica un buen cirujano puede ser el animal que te va a comunicar el resultado entonces dentro del equipo es fundamental para la clínica que sería nuestro sistema democrático que haya alguien encargado de tener una buena comunicación con el paciente pero el médico el cirujano tomando decisiones está en un lado la medicina como lenguaje técnico está en otro que necesita un traductor ineludiblemente bueno ahí yo ahí voy por supuesto para ser contradictor él es de Boca yo soy de gimnasia bueno no es medicina el derecho no es física cuántica no es matemática aplicada pero no es un neurocirujano el juez el juez es un resuelve conflictos resuelve conflictos y tiene una serie de elementos que son las normas y aplica tiene que ser un técnico claramente tiene que ser un técnico pero el lenguaje que se puede utilizar para resolver el conflicto el lenguaje es un elemento fundamental en la resolución de ese conflicto es uno de los elementos es como si decir si vos lo querés comparar como el médico el lenguaje es parte de la farmacopea que utiliza el médico para solucionar el conflicto sin comunicación básica a los que le resolvese el conflicto habrá podido resolver el litigio de la sentencia pero no habrá resuelto el conflicto muchas veces la diferencia entre conflicto y litigio se empiece a diluir nosotros tenemos una obligación como conjunto si fuese de magistratura si yo fuese un juez una obligación de conjunto de resolver conflictos claramente la obligación en lo particular y en lo concreto es la resolución del litigio en el cual está inserto ese conflicto yo creo es cierto también lo de los comunicadores creo que la comunicación y los comunicadores en el derecho y en el poder judicial tienen que estar incluidos los voceros judiciales tienen que ser un elemento comunicacional fundamental de cara a la comunidad jurídica cuando los casos son extremados y además porque tienen consecuencias por una cuestión de argumentación consecuencialista yo necesito salir pero también quiero rescatar algo es que cuando digo que nos bajemos de la instancia extremadamente técnica es que nosotros podemos bajar ese escalón de lo extremadamente técnico o de lo obscenamente oscuro que a veces son las sentencias porque son obscenamente oscuras y se puede bajar ese escalón sin perder tecnicismo y ser más claros no necesito escribir como en la Roma Antigua para dar una buena sentencia eso es lo que quería decir tengo una última pregunta para la doctora Ferén porque García Amado me censura me evita me hace sí me hace hace cosas la doctora Ferén bueno creo que pedí la palabra primero para disculparme pero estos tienen aumento para ver de lejos y ya se me cansó la vista muchísimo pero me parece te quedan muy bien me olvidé no, no, no es para me olvidé los otros estoy totalmente de acuerdo con lo que decís pero leyendo las sentencias de colegas esto lamentablemente no sucede pero también hay otro tema donde veo que hay una gran contradicción y creo que alguna vez en la Argentina por lo menos tenemos que ver qué clase que creo que es lo que debiera preguntarse el Consejo de la Magistratura qué clase después escribimos qué creo que es lo primero porque por ejemplo una de las cosas que se evalúan es el lenguaje y si mirás cómo corrigen las sentencias la sentencia más alambicada es la que más nota tiene con el mismo argumento y con el mismo resultado cosa que es totalmente contradictoria con lo que nos pide la Corte y que muy poco le hacen caso quiero aclarar yo escribo claro porque no sé escribir de otra manera o sea no puedo escribir de otra manera creo que es una deficiencia una breve reflexión para y quedó claro muy clarísimo muy claro vuelta la respuesta es sí tenemos que trabajar en quienes seleccionan jueces y pensar seriamente qué jueces tenemos que seleccionar y para qué queremos los jueces y qué destrezas y qué capacidades deben tener los jueces además de conocer por supuesto el derecho saber interpretarlo correctamente tener las teorías suficientes para el conocimiento pero me parece que la cuestión comunicacional es básica al momento de seleccionar los jueces es básico ahora hay que ver ideológicamente cuál es la postura cuando seleccionamos jueces qué tipo de relación comunicacional quieren tener esos que eligen jueces yo tengo mi postura yo creo que los consejos de la magistratura de varios países por decir alguno el mío por ejemplo o de alguna provincia no casualmente eligen los jueces que eligen no casualmente eligen los lenguajes oscuros para premiar eso en un examen no casualmente lo hacen completamente profeso porque porque el poder te cierra a cal y canto la habitación y uno de los elementos fundamentales donde el poder te la cierra es en el poder judicial una sola cosa Luis Caron le hace decir a Hansi Danti no importa el significado de las paradas importa quien manda ponemos la despedida a los otros gracias aplausos aplausos